hola buenas tardes casi es de noche la luna hoy hace mucho frío aquí en el campo entonces hoy quería hablar del acento de south shields sabéis que con frecuencia decimos que los españoles son un poco brutos a la hora de hablar no dicen gracias o por favor mucho pues fuimos a south shields y se me había olvidado mucho del acento de verdad yo no puedo copiar muy bien el acento de south shields ahora puedo hacer el acento de new castle claro es más como un acento jodi genérico no de carazona pero notaba que en south shields hacen una cosa extraña que es por ejemplo entramos en una tienda y yo quería quería encontrar una mochila buscaba una mochila entonces le pregunté a la a la chica allí una asistente tenéis mochilas y ella dijo no 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 y se me había olvidado la manera en la que tenía o tiene la gente de south shields de negar algo pero no es como sabes porque suena un poco fuerte no 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 pero el na la verdad es como es mucho más bonito en ese en el sentido que no no es un poco bruto pero nada es más como lo siento no no tenemos entonces me hacía mucha gracia porque para un extranjero o para alguien fuera de south shields sonaría un poco fuerte no 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 y estaba mi hermano en la casa de mi mi madre y mi hermano no ha salido de south shields ha ha vivido allí toda la vida y él tiene un buen acento y estábamos hablando y él decía ay ay como no sé y y hace mucho que yo dejé de usar palabras como nada y hay cosas así pero en south shields y siguen de verdad el acento de south shields me gusta mucho porque es mucho más musical que el acento de newcastle que es más fuerte y el acento de clave de gateset que es súper fuerte el acento de south shields es más como una melodía y ellos dicen cosas como y y están y cantan cuando hablan y me gusta me gusta pero como se me olvida lo bonito que es y lo fuerte que es porque es un acento fuerte pero son muy de ya estás hablando y está te están diciendo y ojo ojo y hay ojo que me encanta me encanta pero hace mucho escuchamos o vimos una peli la peli let the right one in y es una peli de de un país nórdico no sé si es noruego o algo así y escuchaba no entendía la el idioma pero los sonidos y las vocales eran iguales que el jodi de hecho que muchos sonidos muchos sonidos y obviamente dicen que el acento jodi viene de los vikingos los vikingos venían y claro conquistaron y violaron como dicen no pero dejaron su acento allí también y dicen que no es un es un acento es más bien un dialecto el jodi y hay muchas palabras que son solamente de jodi entonces tienes que ir a south shields es muy bonito la playa super bonita ahora han invertido mucho dinero en la playa en la costa es muy bonito el lugar y si quieres un buen curry si quieres comer fish and chips de alta gama y si quieres escuchar un acento muy bonito de y ojo hay no 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 tienes que ir a south shields vale chicos hasta luego porque va a ser de noche pronto y y y y y y